Música Vamos ahora con una talla Una talla 9-11 Como hagamos la guira Siempre Siempre es así Ponemos el alma Esto aparte de que sirve que no traspase la tinta Sirve para centrar Para tener márgenes Y creemos que es una talla 9-11 Ahora vamos a buscar el diseño que corresponde La talla 9-11 Esto no es, esto no es Esto no es, sería la talla 10 Esta entre las tallas a las que corresponde esta tallera Verificamos nuevamente es la talla 9-11 Esa es la talla 10-11 Una intermedia Quitamos esto Esto nada más nos sirvió como referencia Referencia Este cachito ya no nos va a servir Nada más era para saber que talla estamos usando Ponemos, bueno modificamos La talla 10-11 Que tiene la talla 10-11 La talla 10-11 Talla 10-11 Talla 10-11 Tiene color amarillo Es correcto Entonces ya que modificamos Ahora si pues vamos a ponerla en donde van Aquí está el cuello Y por aquí ponemos el papel Ya acomodado Aquí está Ya tenemos el alma Y ahora ponemos el papel bomba Y bajamos durante 30 segundos A 205 grados Esto puede ir bajando Pero subiendo no importa, no pasa nada Por eso es que le ponemos Más de 200 grados Por aquello de que sube y baja No un poco, pero sube y baja Porque a punto ya dice 204 Entonces va Va cargando un poco 6 segundos Y levantamos igual con cuidado Debe utilizarse parece una cinta térmica Pero bueno Muchas veces no lo ocupamos Levantamos con cuidado Y así es como quedó Así es como quedó La de Diana Bert Quitamos el alma Y vamos a ver Cómo queda esta playera Le ampliamos un poquito Y ya está Quedó perfecto Entonces ya tenemos una más Vamos con las que siguen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!